hola qué tal mis amores en el día de hoy me veo una súper sorpresa a mi hija luisa y a mi sobrino jesús en especial a mi sobrino jesús ya que tiene una dentadura bastante feita y los amigos en el colegio y en muchas partes según de él vamos a ver cuál es la reacción de ellos cuando les diga que vamos a cambiar de su sonrisa que van a poder reírse con más tranquilidad vamos a aprovechar que están dormidos y les voy a dar esa sorpresa desde hoy ya tus amigos no se van a ver más de tus dientes hoy te voy a cambiar la sonrisa porque desde hoy va a empezar tu ortodoncia y tu sonrisa va a mejorar luisa y tú también yo también sí gracias tía gracias oye ustedes quieren estar en todos lados mira de bryant no se quiere perder ni una oye ya lady ustedes son pesado hay que a un fin bonito amor que el hijo no rápido porque se demora mucho los patrones respete como muy como dice yo como sartén en lata vale como es esto bueno y aquí hemos llegado el centro de estética del doctor javid adala queda en cartagena de indias frente a ronda real arriba de peces pablo aquí en esta escena el odontólogo nos está explicando qué es lo que nos va a realizar jesús cómo te sientes con el regalo me siento muy emocionado porque va a cambiar tu sonrisa de chavos tan nervioso estás emocionado emocionado las dos bueno luisa esto es tu panorámica mírate tus hermosos días después de salir de la panorámica continuaron con una limpieza jesús ajá cuéntame te dolió no eso no lo duele que el cuento ese es una vaca no trae porque eso me siento una cosquillita ahí aquí está luisa bastante nerviosa les cuento que yo me sentí un poco nerviosa pero esto no no duele absolutamente nada así que los motivos a que vengan al odontólogo y tendrán una sonrisa no vamos a entrar en muchos detalles de cómo era jesús en el pueblo pero en el momento en que mi esposa yo lo vimos decidimos traernos a la ciudad ajá cómo te sientes me estoy incómoda con esta vaina ok, ahora te van a quedar esos dientes espectaculares te toca a ti Luisa ya empezamos con la muntura de los braques tú ah, sí estás nerviosa estoy súper nerviosa ay, muestra la vez hay un momento de sentir incómodo ojo, ojo, ojo esa sí ajá, qué, cuéntame cómo me sacó de aquí me fue crey ay, mira cuéntame mi experiencia ajá, cuéntame cómo se siente bien ¿qué? Betty es la fe y Betty el fe bueno mi gente esta es mi hija Luisa ella nos pidió que le hiciéramos un cambio a su sonrisa porque se siente incómoda teníamos los dientes separados y nuestro sobrino Jesús que tiene ya un año ya casi viviendo con nosotros nos trajimos del pueblo se sentía bastante acomplejado porque su sonrisa los dientes le desarrollaron como no es y el día de hoy por su comportamiento y por qué familia no está le estamos regalando el sexo a él a él y a Luisa así que todo lo bueno que puedas hacer por tu prójimo Dios te lo recompensará